Se fueron los participantes de la tercera competencia en Golden Gatefields. La partida es bastante pareja. Al final retrasa el número 2, Oddworld Morning, quedando en la última posición. Viene por la parte interior de la pista el propio Oddworld Morning junto a Whisper and Wick a buscar la punta. En el tercer puesto por fuera se coloca Tribute to the Fleet. Más afuera viene avanzando Viva León Jodido. Entre ellos está Carson's Legacy, Kim Ruff. Y por fuera se queda en la última posición el número 7, Cousin Mark. Ingresan a la recta de enfrente en Golden Gatefields en 24-2 para los primeros 400 metros. Tribute to a Fleet está en punta. Por dentro hacia el segundo lugar avanza Oddworld Morning. En la tercera posición viene Viva León Jodido junto a Cousin Mark. Más atrás está Whisper and Wick. Y en las últimas dos posiciones, Carson's Legacy y Kim Ruff. Del primero al último, cuatro cuerpos de diferencia. 48-4. En la media milla siempre con Oswald Morning ocupando la primera posición. Se mantiene por fuera en el segundo Tribute to the Fleet. Hacia el tercero está el ejemplar Cousin Mark. Más atrás por dentro trata de movilizarse Kim Ruff junto a él. Lo hace Whisper and Wick. Y se queda último el número 6, Viva León Jodido. Sigue en punta Oddworld Morning cuando ingresan a la recta final en 1-13-1 para los 6 Fairlands. Está en punta el número 2, Oddworld Morning. Trata de buscarlo por la parte exterior de la pista, Carson's Legacy. Se mantiene en la punta Oddworld Morning el número 2 con Alejandro Gómez. Tiene 3, 4, 5 cuerpos. Lo demás fue fácil. Oddworld Morning gana la tercera de Golden Gate Fields. El segundo lugar es para Carson's Legacy. La tercera posición Tribute to a Flip junto a Kim Ruff. Hay una John's Legacy de la V carrera de Bucermin. Milliing.